¡Hola! Bienvenidos a la casa nueva. Estoy la agente de Vic Money Raíces. ¡Vámenos! Aquí, las escaleras para caminar arriba. Las escaleras son importante que las personas caminan arriba a la puerta. ¡Vámenos! ¡Un momento! ¿Qué? ¡Un hombre sin jugar! ¡Qué asco! Primero es el baño. El baño tiene el water, los grifos y la ducha. ¡Vámenos! El baño tiene los grifos para lavarse los manos. Y el water para caca. Y la ducha para lavarse la persona. ¡Ahhh! 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 Segunda parte, el cuarto. Los almohódenes para la cabeza cuando una persona duerme y la cobija. . ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡No! 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 Y la cómoda con los cajones para ropa. La tercera parte en la casa nueva es la habitación. ¿Qué? La pintura es para personas en la familia o te amo. Y mi favorita parte en la casa... La sopa. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! Y en la cocina la hilera para la comida. Y la estufa para cocinar la comida y la horna de microondas para explotar la comida. Y por la comida mala, triturador de desperdicios. ¡Bien! ¡Gracias! Para visitar la casa nueva de Vic Money Raíces. ¡Tena buen día! Esto es mi casa ahora. Yo no tengo un casa. Yo no tengo un casa. Yo no tengo un casa.